Cuando el talento y las ideas coinciden en un mismo lugar, se crea algo no sólo especial, sino mágico. Se abre una ventana al mundo del conocimiento, las artes y las emociones. Ese lugar está aquí, en tus calles. Sé parte del evento cultural más grande de Nuevo León. Festival Internacional Santa Lucía, 19 de octubre al 3 de noviembre.